Se trataron todos los temas que se tenían que tratar, los asuntos centrados, los proyectos que había, modificaciones de partidas, había un veto, y obviamente no habló ningún diputado en la hora de preferencia, por eso se da por finalizada la sesión. Se acordó cuando vinieron los ministros de que íbamos a tener una respuesta, es un llamado a presidencia del ministro coordinador con respecto a qué es lo que iba a ocurrir si ingresaba o no ingresaba al decreto. Así que el decreto ingresó hace 15 minutos, ahora estamos haciendo la providencia para bajarlo y ahí mandárselo a los presidentes del bloque que se viralice este decreto. Y quedamos que me iba a llamar el ministro coordinador diciéndome si había alguna otra propuesta. Lo que sí me informó es que el gobernador había suspendido las reuniones que tenía y estaban tomando un vuelo para la provincia de Chubut, había estado en el Ministerio del Interior, y con respecto a esto, el gobernador seguramente en reunión con los ministros o algo tendrá alguna otra información. En este decreto en ningún momento se habla del descuento de los días no trabajados. El decreto tiene 30 días para que se promulgue, o sea que vamos a ver qué es lo que ocurre, las negociaciones, las charlas, hay diputados hablando también. Este es un decreto de recomposición salarial docente. ¿Y la próxima sesión es el 24? El 24, el 24 es la próxima sesión. ¿Se habla de una sesión especial o extraordinaria que la puedan convocar los propios diputados para intentar bajar este decreto? Puede ser, puede ser que haya algún proyecto de ley y eso queda a consideración de los diputados. Gracias. 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 Gracias.